Buenos días alumnos de tercero y secundaria, vamos a ver este primer tema del tercer bimestre, se llama razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Primero vamos a ver lo que es un ángulo en posición normal. Theta está en posición normal porque empieza en el eje X positivo, ¿está bien? Ahora, las razones trigonométricas de este ángulo Theta las puedes hallar conociendo un punto del lado final. ¿Está bien? Si este punto del lado final sería el punto P que es XY, yo puedo hallar las razones trigonométricas de ese ángulo Theta conociendo un punto del lado final. Miren. No se olviden que él es X, o sea que esto vale X y que esto vale Y. A ver, vamos a definir las razones trigonométricas del ángulo Theta. Empezamos. Necesitamos el valor de R. R es la distancia que hay desde el centro hasta este punto. ¿Se acuerdan cómo se llama la distancia entre dos puntos? La raíz cuadrada es la resta, ¿no? Pero este es el punto cero cero. Entonces va a ser algo simple, nada más. R cuadrado es igual a X cuadrado más Y al cuadrado. ¿Por qué? Porque él es X y esta altura sería Y. Y usamos el teorema de Pitágoras. R cuadrado es igual a X cuadrado más Y al cuadrado. ¿Está bien? Y el cuadrado pasa como raíz. Entonces R, ¿quién sería? R sería la raíz cuadrada de X cuadrado más Y al cuadrado. Y ya está, ya tenemos el valor de R. Ahora vamos a ir a las razones trigonométricas de Theta. Primero vamos a definir ya lo que es el seno de Theta. El seno de Theta sería Y sobre R. Y sobre R. El coseno de Theta sería X sobre R. La tangente de Theta sería Y sobre X. Ordenada sobre abscisa. A él se le conoce como abscisa y él como ordenada. ¿Está bien? Sigamos. Sigue la cotangente de Theta. La cotangente sería X sobre Y. Después sigue la secante. Es radio vector que vendría a actuar como la hipotenusa. Sobre X. Y por último la cosecante. de Theta que sería R sobre Y. Miren, se cumple la propiedad cruzada, ¿no? L es el opuesto de él. Y sobre R, R sobre Y. L es el opuesto de él. Y L es el opuesto de él. ¿Está bien? Esas son las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Ahora vamos a seguir. Ahora vamos a aprender lo que es las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. ¿Quiénes son los ángulos cuadrantales, chicos? Miren, los ángulos cuadrantales son los de aquí. Vamos a hacer un dibujo pequeño acá como una observación, ¿está bien? Un ángulo cuadrantal es aquel que está al límite entre dos cuadrantes. Miren. ¿Quiénes son los ángulos cuadrantales? Cero. 90 grados. ¿En qué cuadrante está 90 grados? Bueno, siempre y cuando él sea el primer cuadrante. Acá está el segundo. Aquí está el tercer cuadrante. Y aquí está el cuarto cuadrante. Cero. 90. 90 más 90 me da 180. Es otro ángulo cuadrantal. ¿En qué cuadrante está 90? Ni en el primero ni en el segundo. Está en el límite. Después viene 270 y después toda la vuelta que coincide con el cero. 360 grados y cero son con terminales. Porque pertenecen, están en el mismo lado final. Ahora miren. ¿Cómo haría para hallar las razones trigonométricas de? Primero cero y 360. Comparte las mismas razones trigonométricas porque son con terminales. De ahí vamos a explicar eso. De ahí viene 90. De ahí viene 180. Va de 90 a 90. Cero más 90, 90. Más 90, 180. Más 90, 270. Y más 90, 360. Aquí está. Vamos a hallar el seno de cada uno. El coseno. La tangente. La cotangente. La secante. Y la cosecante. A ver. ¿Cómo haremos para hallar el seno de 180? Por decir. Ubican un punto aquí. Un punto ahí sería menos uno. Cero. ¿Está bien? Ya. ¿Cómo se hallaba el seno de un ángulo? El seno era y sobre r. R vale uno si aplico teorema en Pitágoras. Aquí r vale uno. A ver. ¿Cómo sería el seno de 180? Y sobre r. Y vale cero. Cero sobre uno vale cero. ¿Cómo sería el coseno? El coseno sería x sobre r. Menos uno entre uno me da menos uno. ¿Se dan cuenta? Es una forma de diálogo. Pero hay otra más. Miren. Seno de cero. Solamente con estas de aquí. Ya saben todo. Miren. Seno de cero es cero. Coseno de cero es uno. Ya. Cero uno. Después viene. Tangente. Cero entre uno que es cero. Cotangente. Sería lo opuesto a la tangente. Sería no determinado. No existe la cotangente de cero. Secante de cero es uno. Y la cosecante es cn de. Ya. Solo tendrían que memorizarse la primera fila. No se olviden que en cada fila hay dos ceros, dos unos y dos nds. Ya. Acá lo que tenemos que hacer es cruzado. El uno pasa para acá. De dos en dos. El cero para aquí. El nd pasa para acá. Y el cero pasa para aquí. El nd pasa para acá. Y el uno pasa para aquí. Ahí está. ¿Y cómo consigo la fila de acá? Poniéndole negativo solo a los unos de arriba. No vas a poner menos cero. Sigue siendo cero. Menos uno, sí. Cero. No hay menos cn de. Es no determinado. No existe. Acá sería menos uno. Y acá sería no determinado. Ya está. ¿Y cómo sería la fila de acá? Esta fila de acá sería ahí cruzado con él también. Así como aquí, miren. Vamos a especificar ahí. Acá sería menos uno. Acá cero. N de cero. N de menos uno. Y ya está completa la tabla. Miren, chicos. Entonces, si en un ejercicio, un ejemplo, ¿ya? Si en un ejercicio te dicen esto. Haya dos puntos A, que es igual. A ver. Perdón. Haya A, que es igual. Pónganse que le pongan. Coseno de 360 más el doble de la secante de cero, todo sobre cosecante de 90. Por dos. Ya está. ¿Cómo harían este problema? Por decir fácil, solamente hay que reemplazar nada más. Sería así. Cosecante de 360. 360 cosecante sería... Coseno, perdón. Sería uno. Coseno, más el doble de quién? De la secante de cero. Secante de cero es uno. Sobre dos cosecantes de 90. Cosecante de 90. Acá está 90. Su cosecante es uno. Y ya está. Cuidado con simplificar ahí el 2 con el 2. Entonces, ¿a qué sería? A sería 2 por 1, 2. O sea, sería 1 más 2. No es 1 más 2 por 1. 1 más 2 es... Vamos a ponerlo como 1 más 2. 2 por 1, 2 abajo. 1 más 2 es 3. 3 arriba y 2 abajo. 3 medios vendría a ser a 1,5. Ya chicos, ahí está eso de ahí. Razones trigonométricas de ángulos negativos. ¿Qué pasa cuando hay un ángulo negativo dentro? Miren, a ver, vamos a ver. ¿Qué sucede cuando es el seno de menos alfa? ¿Cuándo es el coseno de menos alfa? Coseno de menos alfa. ¿Cuándo es la tangente de menos alfa? ¿Cuándo es la cotangente de menos alfa? ¿Cuándo es la secante de menos alfa? ¿Y cuándo es la cosecante de menos alfa? Solamente hay dos razones trigonométricas que al signo lo absorben o lo desaparecen. Serían ellas dos. El coseno y su correspondiente recíproco. ¿Se acuerdan que el coseno por la secante del mismo número era 1? Eso se llama recíprocos. Ellos absorben el signo. O sea, desaparece. Coseno de alfa. Secante de alfa. Acá sería menos seno de alfa. El menos sale. Del ángulo está bien. O sea, el seno no va a absorber el signo. Lo va a botar. El menos, la tangente también lo bota. La cotangente también. Y la cosecante también. Acá sería seno de alfa. Acá sería tangente de alfa. Cotangente de alfa. Y cosecante de alfa. Ya está. Vamos a ver un ejemplo por aquí. Miren. Vamos a ver la cosecante de menos 30 grados. Más. O menos, perdón. Cuatro. Por la tangente de menos 45 grados. ¿Está bien? Más. Vamos a poner por aquí. El coseno. De menos 53. Por 8. Ya está. Miren ese ejercicio de ahí. ¿Está bien? Coseno de menos 53. Por 10. Mejor para que sea el exacto. Ya. A ver. ¿Cómo hacemos aquí? Primero lo que tenemos que hacer es atacar los signos negativos. Sale. Negativo. Cosecante absorbe el signo. No. Sale el menos. Menos cosecante de 30 grados. La tangente absorbe el signo. No. Bota el signo. Menos con menos se vuelve más. Cuatro tangente de 45. El coseno absorbe el signo. Sí lo absorbe. Se convierte en 10. Coseno de 53. Y ya está. Se acabó el signo. Sacamos el signo. Lo eliminamos. Miren. Cosecante de 60. Sería hipotenusa que es 2 sobre cateto opuesto que es 1. Tangente de 45 es muy conocido. Es 1. Coseno de 53. Cateto adyacente 3 sobre hipotenusa que es 5. Me queda menos 2 más 4 quinta 1 quinta 2 más 6. 6 más 4 10 menos 2 8. ¿Se dan cuenta? No es tan complicado. Vamos a ver los que son ángulos coterminales. Son aquellos que comparten el mismo lado final. Miren, vamos a ver. Vamos a dibujar aquí. Vamos a poner a dos ángulos que son coterminales. Tienen esta forma de acá. X, Y. Y van a compartir el mismo lado final. Si él es el lado final para un ángulo. Miren, es el lado final para el ángulo alfa. ¿Está bien? Y también va a ser el lado final para el ángulo beta. Pero el beta es horario. Y el alfa es antiorario. ¿Está bien? El beta lo puedo cambiar de lugar. Lo pongo para acá. Y sería negativo. No sé si se acuerdan. Miren. Se convertiría en menos beta. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale alfa menos beta? Alfa menos beta sería 360 grados. Entonces, vamos a poner esto de aquí. Si alfa y beta son coterminal. Alfa es coterminal a beta. A beta, ¿qué se cumple entonces? Entonces, se debe cumplir siempre que la diferencia entre alfa y beta es un múltiplo de 360 grados. 360 por N, donde N pertenece a los enteros y obviamente no puede ser cero. Ah, el símbolo de enteros es así, perdón. A los enteros, el símbolo de enteros ya saben que es así. Sin ser cero. Ya está. Es suficiente condición para que dos ángulos sean coterminales. ¿Está bien? A ver, vamos a ver. Un ejemplo de dos ángulos coterminales. Fácil. 370 y 10. ¿La diferencia de ellos cuánto es? 370 menos 10 es 360. Es un múltiplo de 360. Por lo tanto, son coterminales. ¿Y qué propiedad tienen los ángulos coterminales? Dos ángulos son coterminales. Cuando son coterminales, sus razones trigonométricas son las mismas. Entonces, cuando tú quieras hallar el seno de 370 grados, va a ser lo mismo que hallar el seno de 10 grados. Si tú quieres hallar la tangente de 10 grados, va a ser lo mismo que hallar la tangente de 370 grados. ¿Y por qué? Porque como tienen el mismo lado final, tú escoges un punto de aquí y las razones trigonométricas de alfa lo vayas con ese punto y las de beta también lo vayas con ese punto. ¿Está bien? Ya, ahora miren. Vamos a ver algo aquí. Vamos a ver un ejemplo ya. Un ejemplo acá. Miren. No tanto de ángulos coterminales, sino de esto de aquí, miren. Vamos a ver. Vamos allá a las razones trigonométricas de este ángulo que está en posición normal. X, Y. Vamos a dibujarlo a este ángulo en el cuarto cuadrante. ¿Está bien? ¿Cómo es un ángulo en el cuarto cuadrante? Aquí está, miren. Vamos a llamarle teta. Profesor, pero teta está en el segundo. No, no, no. Se pone teta acá, pero está en el cuarto cuadrante porque su lado final está ahí. Es depende del lado final. Pero puso teta afuera. Bueno, vamos a ponerlo por dentro. Vamos a cambiarlo de lugar ahí. ¿Ya está bien? Vamos a hacerlo de nuevo. Creo que me equivoqué ahí. Vamos a hacerlo así. Aunque estaba bien lo que había hecho, pero a ver, a ver. Quiero explicarles algo. Miren. Vamos a volver a poner aquí el ángulo teta. No debí borrarlo. ¿Está bien? Ya. Teta y este ángulo le llamo alfa. Teta y alfa serían coterminales. Vamos a hallar las razones trigonométricas de teta. Vamos a hallar un punto en el lado final del ángulo teta. Chicos, a ver, miren aquí. Vamos a poner un punto aquí. ¿Cómo es un punto en el cuarto cuadrante? En el cuarto cuadrante el x es positivo, pero bajas. O sea, el y es negativo. Este le vamos a poner 3 menos 4. Es un punto perteneciente al cuarto cuadrante. ¿Se acuerdan qué razones trigonométricas eran positivas y negativas en el cuarto cuadrante? Ahorita las vamos a enumerar. Vamos a hallar r primero en este ejercicio. No se olviden que r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. r al cuadrado, que vendría a ser la distancia de aquí hasta aquí. Intuyen que si él es 3 y 4, ¿cuánto saldría r? Sería 3 al cuadrado más. Chicos, el negativo no importa porque al cuadrado se vuelve positivo. 9 más 16 se vuelve negativo al cuadrado positivo. 25 raíz cuadrada, que es el cuadrado pasado como raíz cuadrada de 25, sería 5. Ya puedo hallar las razones trigonométricas de él. Puedo hallar el seno de ese ángulo teta. Puedo hallar el coseno del ángulo teta. La tangente del ángulo teta. La cotangente del ángulo teta. La secante del ángulo teta. Y la cosecante del ángulo teta. Se pueden hallar todas las razones trigonométricas de ese ángulo. Seno de teta. Sería y sobre r. ¿Y cuánto vale? Menos 4. Y el r vale 5. Sale menos 4 quintos. Coseno de teta. Sería x sobre r. X es 3. Y el r vale 5. Tangente de teta. Y sobre x. Menos 4 sobre 3. La cotangente es lo contrario del. 3 sobre 4 negativo. Eso sale negativo a la fracción. Secante es lo contrario del coseno. Hipotenusa, que es r sobre x. Y la cosecante es lo opuesto del seno. Sería r sobre y. El negativo se pone aquí. Ya está. A ver, no sé si se acuerdan de este cuadrito de aquí. Los signos de las razones trigonométricas. ¿Quiénes me están saliendo negativo acá? 1, 2, 3, 4. Y positivos el coseno y la secante. En el cuarto cuadrante, ¿quiénes eran positivos y negativos? A ver, vamos a ver. Este cuadrito lo hemos hecho el año pasado muchas veces. 0, 90, 180, 270, que es 3 veces 90, 90, 90, 90. Y 0 comparte las razones trigonométricas con 360. A ver, en el primer cuadrante, ¿quiénes son positivos? En el salón lo estuviera preguntando. En el primer cuadrante son positivas todas las razones trigonométricas. Miren. Acá se pone así. Primer cuadrante. Todas las razones trigonométricas son positivas. Seno de 89, positivo. Tangente de 60, positivo. Seno de 53, positivo. Tiene que ser el ángulo de 0, 90. Pero cuando tengas el ángulo de 90, 180, ese es el segundo cuadrante. Ahí son positivos solamente el seno y la cosecante. O sea, la primera y la última razón trigonométrica son positivas. En el tercer cuadrante son positivos las dos razones trigonométricas del medio. La tangente y la cotangente. Y acá solamente son positivos el coseno y la cosecante. Y lo acabamos de demostrar. Miren, ¿quiénes son los únicos positivos acá? Coseno y secante. ¿Y en qué cuadrante está? En el cuarto. Pero, profesor, ¿está dibujado en el segundo? No, no. El ángulo es todo esto. ¿Está bien, chicos? Ahí está. Con eso acabamos la teoría de hoy. Gracias.